El primer príncipe de nuestro municipio, Pablo Alberto González León, muchas gracias Presidente por estar siempre atendiendo el llamado de tu partido. Saludo también a todos y cada uno de los sectores y organizaciones que hoy nos acompañan, a los integrantes de la Fundación Colosio, a los distinguidos militantes que hoy nos acompañan para recordar el vigésimo primer aniversario luctuoso de un mexicano excepcional, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Cuya visión transformadora no se limitó a lo político, fue un firme promotor de la estabilidad y modernización económica del país, sensible a la injusticia y a la desigualdad social, un hombre de equilibrios cuya actitud se refleja en sus propuestas, destacando la conciliación entre la tradición y modernidad entre el individuo y la comunidad, entre globalización e identidad nacional. Luis Donaldo Colosio, el idealista, el político de vocación, que luchó por ver un mejor país a través de cambios estructurales, para convertir en más equitativas las fuertes diferencias de las clases sociales, por conciliar los intereses, para beneficiar a los que menos tienen, y por una justicia social, para que se otorgara a cada quien lo que corresponde. Para Colosio, los sectores de nuestro partido, de nuestro partido, han sido y serán el sustento básico de la fortaleza del PRI, los protagonistas de las conquistas sociales, políticas y económicas, que cuando fue necesario, defendieron la soberanía y los recursos fundamentales de la nación, para hacer válida la esencia constitucional de la república. Destacado además, que han sido las mujeres y los jóvenes quienes representan sectores de vital importancia para cualquier formación política. Hoy, a 21 años de su partida, siguen vigentes sus principios y sus ideales. Recordemos, con la vocación, por la democracia y la justicia social, se afirma nuestra identidad y nuestro orgullo militante, así como nuestra identidad partidista y de gobierno. Sean todos bienvenidos.